La presidenta del sistema DIF San Marcos, María del Socorro Hernández Ramírez, presidió la entrega de apoyos alimentarios del programa Asistencia Alimentaria en los Primeros Mil Días de Vida, que conjuntamente realizan DIF Estatal y Municipal, el cual es un apoyo dirigido a mujeres embarazadas y niños de seis meses a dos años de edad. Cuidar la alimentación del niño desde que se está gestando, desde que la mamá está embarazada hasta los dos años de edad de niño, los primeros mil días. Y por esa razón es que ahora se apoya a las mamás desde su embarazo, cuidando obviamente su alimentación a través de un paquete alimentario que se les entrega, pensando en que nazca un niño sano, pensando en contribuir a que los niños nazcan sanos y cuidarlos de ahí en el periodo de lactancia y su crecimiento, su desarrollo hasta los dos años de edad. También se les entregó apoyos alimenticios a madres de familia, personas de la tercera edad y con discapacidad que viven en estado vulnerable. Sabemos que hay mucha necesidad y más ahorita como lo que estamos viendo que es la pandemia, aún más se estuvo a lo que es la cuestión de vulnerabilidad. Desafortunadamente a veces las policías no te lo permiten, pero en la vida de nuestra posibilidad, en la vida de las policías que nosotros tenemos, estamos llegando a donde estamos pudiendo, esta vez nos tocó trabajar, esta franja que es piedra blanca, de aquí se va a ir a Yucatán de las Flores, seguimos el tamarindo, vamos a Tecomate y Anchal y terminamos en Bellavista. Estas dotaciones alimentarias se entregan mensualmente y contienen diferentes productos de la canasta básica que contribuye a una adecuada alimentación. Víctor Manzanares, Rumualdo, Radio y Televisión de Guerrero.